Señores, la idea es la siguiente, la idea es que a través de estas clases en vivo podamos conocer cuáles son los requisitos, cuáles son los criterios, ¿no es cierto?, que se han fijado para poder proyectar y dimensionar una instalación eléctrica en una vivienda. Empecemos, si estamos de acuerdo, con las primeras cinco lecciones. Las primeras cinco lecciones se enfocan básicamente en lo que es el cálculo, o sea, el dimensionamiento de todas sus partes de una instalación. Nosotros lo que vamos a hacer es, como primera medida, antes de dimensionar todas las partes de una instalación, es conocer cuáles son esas partes, ¿no? Lo que ustedes ven en presentación, señores, es lo que se denomina esquema de distribución. Es decir, es una representación simbólica, ¿no es cierto?, esquemática de la distribución eléctrica en una vivienda, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo representado aquí lo que es la red pública en baja tensión, o sea, ese tendido que es aéreo subterráneo que va sobre la vía pública, normalmente por la vereda, donde nosotros nos vamos a empalmar o entroncar y que aguas abajo encontrará esa línea de alimentación, un medidor de energía que está ejecutado sobre la línea municipal, ¿no es cierto? Y que a continuación, y aguas abajo, encuentra un primer tablero eléctrico que se denomina reglamentariamente tablero eléctrico principal. Hasta acá, solo que he marcado en amarillo, es lo que se conoce como instalación de suministro o acometida. Nosotros, esta parte de la instalación no la diseñamos porque no es nuestro campo, es ámbito de aplicación de la empresa prestadora del servicio, la acometida o instalación de suministro es campo de aplicación de la empresa que distribuye la energía eléctrica. Ellos, a nosotros, nos van a brindar como información, mediante un plano típico, digamos, un esquema unifilar, dar un detalle constructivo y, por supuesto, la referencia de cómo debemos ejecutar ese tramo. ¿Por qué? Porque les corresponde. Lo que ustedes ven en la presentación es lo que, con lo cual nosotros trabajamos en la provincia de Salta. Recuerden que las empresas prestadoras del servicio son regionales, es decir, no es la misma la que está en la provincia de Salta que la que está en Tucumán. O sea, que cada empresa distribuidora fijará el alineamiento para la ejecución de ese tramo. Este es a modo ilustrativo, pero tengan en claro que este tramo nosotros no lo diseñamos, no lo calculamos, sino que se brinda como información por parte de la empresa prestadora del servicio. ¿Sí? El reglamento que vamos a estudiar no es aplicable para este tramo, o dicho de otra forma, para esta instalación. Digo para esta instalación porque básicamente una instalación eléctrica está compuesta por dos instalaciones. La que se denomina instalación de suministro y luego la que se denomina instalación eléctrica de la unidad funcional o interna, que justamente empieza desde los bornes superiores de la protección que es cabecera o entrada en el primer tablero eléctrico aguas abajo. Justamente esto es lo que se diseña o calcula de acuerdo al reglamento que nosotros vamos a trabajar, es decir, la EA 90364, parte 7, sección 770. Ese es su campo. No se puede dimensionar o diseñar una cometida con sección 770. La idea tiene un alcance. Tiene un alcance. ¿Por qué muestro esto? Y lo hace el reglamento, ¿no? Guarda, nosotros cuando empezamos a trabajar, el reglamento nos marca la cancha mostrándonos a nosotros distintos esquemas de distribución eléctrica. Por ejemplo, lo que les estoy mostrando está en la cláusula 770.5, ¿no es cierto? Donde a través de este gráfico o de esta figura se muestran las distintas formas de distribuir la energía eléctrica en una vivienda. Son a título ilustrativo, guarda, lo que quiero significar es que la forma de distribuir lo determina el profesional, ¿no? Estos son esquemas típicos, o sea, lo que normalmente uno observa se emplea para distribuir la energía eléctrica en una vivienda. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que tal vez seamos nosotros los que definamos un esquema de distribución y no en base a estos 7 ejemplos típicos que muestra la reglamentación. Fíjense que todos tienen la misma estructura, la red pública en baja tensión, la línea de alimentación, el medidor de energía y aguas abajo, el primer tablero eléctrico, por ejemplo, del cual se desprende de los distintos circuitos que van a electrificar las bocas, por decir algo, de iluminación, de toma corriente. Esa es una característica del esquema de distribución 1, que se permite, que se usa. Algunas veces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿cómo yo planteo la forma de distribuir la energía eléctrica en una vivienda? Básicamente por una cuestión constructiva. O sea, no es que yo vengo y elijo uno, el que más me gusta, digamos, no, no, no es así, no se trabaja así, sino que lo que nosotros vamos a hacer o lo que ustedes tienen que realizar es ver la cuestión constructiva de la vivienda. ¿Sí? Porque en función a eso uno plantea una forma de distribuir. Por ejemplo, miren, yo les voy mostrando esta vivienda. ¿Sí? Esta vivienda lo que tiene, esta es la línea municipal. ¿Saben lo que es la línea municipal, no? Es un deslinde, es una línea que separa la parte pública de la parte privada. El frente, si quiere, de la casa. Esto sería la vereda. En el esquema de distribución vimos que la red va a pasar por la vereda. ¿No es cierto? Aéreo o subterráneo. Nosotros nos vamos a empalmar. Y aguas abajo y sobre la línea municipal se debe ejecutar un medidor de energía. Y a no más de dos metros, cuestión reglamentaria, se debe proyectar un primer tablero eléctrico que se denomina tablero eléctrico principal. La línea que vincula el medidor con el primer tablero eléctrico se llama línea principal. Línea principal. Es un nombre, guarda. En criollo son cables dentro de un caño, ¿no? Pero se denomina así. Y la línea principal no puede tener más de dos metros. Por regla general. ¿Sí? Entonces uno lo que tiene que hacer como primera medida es plantear la instalación de suministro. Es decir, cuáles van a ser o dónde, en qué sector se ubicará el medidor de energía, ¿no? Entonces uno lo que hace es ver la cuestión constructiva, ¿no es cierto? Yo observo acá en este plano, que por ejemplo acá tengo pared y tengo pared, y luego es un cerramiento, un portón, pared, cerramiento, cerramiento, una carpintería y un pilar. Estoy viendo un bloque en pared, ¿no es cierto? Se ve, ¿no? Entonces parece, nosotros somos así, ¿no? Me parece que la historia va a ser por acá, digamos, la red va a pasar. Se planteó un pilar justamente para que se pueda ejecutar el medidor de energía. Y me parece que a no más de dos metros, el primer tablero eléctrico. ¿Sí? Que podría estar sobre la línea medianera, o sea, sobre esta pared medianera, o bien sobre el mismo pilar, ¿no? Como si fuera un pilar tipo premoldeado, ¿no? Que uno ve por allí, ¿no? Es decir, uno plantea en ese sentido la instalación de suministro. Bueno, por supuesto, luego hay que ir aguas abajo y plantear la distribución interna de esa energía. Fíjense en ustedes que lo que yo estoy hablando es un planteo esquemático, ¿no es cierto? De la distribución de la energía eléctrica dentro de esa vivienda. Tiene que ser así. Diga. Diga. Bien. Bueno. ¿Quién marca la cancha en ese sentido? Existe un reglamento que es el NAC 200. En el NAC 200 del reglamento para la ejecución de instalaciones internas de gas natural y envasado. Que lo pueden conseguir tranquilamente en la página del ENARGAS. Donde señala que la separación mínima entre los medidores. Perdón, usted me preguntaba de agua, ¿no? Yo le salí con gas, pero bueno. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Sí, ahí es más o menos la mitad. Sí, sí. Lo concentra, ¿no es cierto? En un solo tótem. ¿No es cierto? ¿Saben lo que es un tótem? Es una pared gruesa y alta más o menos. Le llaman tótem. Este, lo que dice el NAC 200, que la separación mínima entre los medidores de energía y de gas debe ser de 50 centímetros. O sea, usted, si lo vemos en vista, coloca el medidor de gas. Y hace un radio, como mínimo, 50 centímetros por afuera debe proyectarse. O sea, no puede acercarse a menos de 50 centímetros del medidor de gas. Eso lo dice el NAC 200, ¿sí? El tema del agua, habría que consultar el reglamento que tiene, ¿no es cierto? La empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento de esa jurisdicción. Recuerde, vuelvo a lo mismo. Las empresas son regionales, ¿no? Este, y seguramente debe ser que el criterio sigue por allá. Aquí en la provincia de Salta, fijado 60 centímetros. Sí, la empresa, este, distribuidora de agua. ¿Sí? Fija una distancia mínima de separación en los medidores. No habla de la instalación interna de cañería y demás. Habla de los medidores de energía. Deben estar a más de 60 centímetros de distancia. Bien, ¿se entiende la idea? Pero la EA no fija o no marca una postura en ese sentido, sino que lo hacen los reglamentos de las otras instalaciones complementarias. Bien, aclarado eso, entonces yo tengo mi vivienda y tengo sobre la línea municipal planteada, ¿no es cierto? Mi, este, perdón, sobre el sector delantero de la vivienda, un primer tablero eléctrico. El tablero eléctrico principal. ¿Por qué? Porque no puede estar a más de dos metros del medidor. Es un requisito, ¿no es cierto?, que se fija reglamentariamente. No podría tener un primer tablero eléctrico dentro de la vivienda. No se puede. O sea, derecho, así no. Entonces, nosotros tenemos que continuar, ¿no es cierto?, un planteo de la distribución. Algunos me preguntan, tal vez se estén preguntando, ¿pero por qué estamos viendo esta cuestión? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a calcular, tenemos que definir primero cuáles son las partes que las componen. No podemos ir a calcular algo que no conocemos cómo va a estar distribuido. Sería extraño que desde acá nosotros salgamos con todos los circuitos que electrifiquen las distintas bocas de salida que se encuentran en el interior de la vivienda, por ejemplo. No digo que esté mal, guarda. Digo extraño porque técnicamente es posible, económicamente no lo veo factible. ¿Se entiende la idea? Nosotros cuando planteamos instalaciones eléctricas, no solamente vamos a tener que darle prioridad a la cuestión de la seguridad, sino también a las cuestiones económicas. Nosotros tenemos la oportunidad de planificar algo y por ende debe ser económico. Si no, improvisemos y que salga lo que salga, digamos. ¿Se entiende la idea? Entonces, tal vez ese esquema 1 que vimos nosotros en el primer esquema de la sección 770.5 no me funcione acá, con un único tablero y de cuál de él se derivan los distintos circuitos que electrifiquen las distintas bocas que están en el interior. Entonces, tal vez sea potable plantear un tablero eléctrico principal y en el interior de la vivienda un tablero eléctrico seccional, que esto se vincule a través de un circuito seccional y desde él se deriven los distintos circuitos que van a electrificar las distintas bocas de salida que están en el interior. ¿Se entiende la idea? Este es un ejemplo. O sea, tal vez alguien dirá, no, yo quiero poner dos tableros seccionales. Lo puede hacer, ¿no es cierto?, siempre y cuando, ¿no es cierto?, técnicamente sea posible y económicamente factible. Es por eso que se plantean, digamos, a título ilustrativo distintos esquemas de distribución porque justamente la cosa va trabajando así. No hay una forma o no hay una única forma de distribuir la energía eléctrica en una vivienda. Todo queda a criterio del profesional que está interviniendo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Se entiende la idea? ¿Me entiende? Siempre teniendo en cuenta estas cuestiones que estamos señalando. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? O sea, hay una cuestión muy particular, no sé si sabían ustedes, pero si yo tengo un inmueble o un terreno, el empalma a la red por regla general es único, ¿sí? Un único punto de suministro, digamos. Esta es la regla general. Por inmueble, igual que el agua y la cloaca, se permite un único empalma a la red. Hay casos y situaciones, por ejemplo, a mí me ha pasado de que, por ejemplo, murieron los padres y los hermanos se pelearon y el terreno los dividieron en dos, pero los dividieron entre ellos y en un sector tienen una vivienda, uno de sus hermanos, y en el otro sector del inmueble, en el mismo inmueble, otra vivienda. Es decir, que existen en el mismo inmueble dos unidades funcionales distintas. Entonces, en ese sentido, la empresa prestada del servicio permite de forma excepcional un nuevo punto de suministro, un medidor dos. ¿Lo ven? Esta es una excepción. La regla es un único punto de distribución, de suministro, perdón. Pero si supongamos, tenemos en ese inmueble una tercera unidad funcional, supongamos que son tres las viviendas que están dentro del mismo inmueble, yo ya no puedo hacer esto. No puede aparecer un medidor tres y empalmarme, o generar un nuevo punto de empalma a la red. No se puede. Para eso existe lo que se denomina gabinete colectivo de medidores, que yo genero un punto de empalma a la red, y luego hago una distribución a voz abajo, generando, ¿no es cierto?, o agrupando los distintos medidores de energía de cada unidad funcional en una única envolvente o tablero, o gabinete. ¿Se entiende la idea? Justamente el esquema siete corresponde a eso. Entonces, por eso luego, cuando ustedes proyectan un edificio que tiene un conjunto de unidades funcionales, no es que salen, por ejemplo, los 20 departamentos y empalmarse la red. Es un único punto. Y luego se concentra sobre la línea municipal un gabinete que contiene todos los medidores de energía. ¿Se entiende la idea? Allí, en esos casos, yo lo que noto es que el instalador lo ve complicado a esto. Porque dice que no está formado para ejecutar o proyectar un gabinete colectivo de medidores. La verdad que eso es raro. ¿Saben por qué? Porque este tramo, ¿cómo se llama y a quién pertenece? Exactamente, señores. Si ustedes tienen que proyectar un edificio, ¿saben qué le va a dar el tablero diseñado a la empresa? De igual forma que le dio para un único punto, le va a brindar la información para un conjunto de medidores. Y el... Sí, 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 siga. ¿Pero no va a dar la información de cómo nosotros tenemos que armar eso? Sí, señor. Ellos ya lo calculan. Le van a fijar las secciones de cada componente y sus características técnicas. Porque nosotros tenemos aplicación, digamos, o intervención desde los bornes superiores de la protección que es entrado a cabecear en el primer tablero eléctrico a vos abajo. Y si ustedes lo miran, es más de lo mismo. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos de acuerdo? Que es bastante sencillo. Digamos, la cometida te lo fija la empresa prestadora del servicio. El único dato que te va a pedir es la suma de la carga total. Es decir, los kilowatts o los kilovoltamperes que demanda el conjunto. Porque en función a eso, te brinda como información la característica de la cometida. Porque como saben, ustedes existen distintos tipos de tarifas. Más que nada por una cuestión comercial. Por ejemplo, si la carga o la potencia que demandará la instalación no supera los 5 kilowatts, correspondería a un suministro monofásico. Y en función a eso, te brinda como información una cometida con características por un suministro monofásico. Y si la carga es mayor a 5 kilowatts y menor a 10 kilowatts, tarifa 1 trifásico. Y así, a medida que va aumentando la potencia, corresponderá a un tipo de acometida o instalación de suministro diferente. ¿Se entiende la idea? Es decir, esto no es un secreto, esta es información pública, sino que va a estar dado por la carga total o la potencia total que va a demandar la construcción, o sea, la instalación eléctrica de ese inmueble de un conjunto de unidades funcionales. ¿Bien? O sea, no solamente deben ser viviendas, podría ser un local comercial, que es una unidad funcional, una oficina. ¿Se entiende la idea? Pero esto ya es información que se brinda por parte de la empresa prestadora de servicio. ¿Por qué? Porque es su campo. Porque ellos lo van a elaborar de acuerdo a una norma EA, que es la 95-150. ¿Sí? Nosotros únicamente proyectamos y calculamos la instalación interna de la unidad funcional de acuerdo a los criterios que fija la EA 90-364. ¿Bien? No se mete en la instalación de suministro por regla general. Señores, pero como toda regla general tiene una excepción. Esto es muy común. Guarda. El medidor de energía se vincula con el primer tablero eléctrico. Tablero eléctrico principal a través de una línea, dijimos hace un rato. Esa línea se llama línea principal. En criollo, cables dentro de un caño, ¿no es cierto? La línea principal, ¿quién fija la sección y diámetro de la canalización? La empresa, ¿verdad? Porque está dentro, dentro de la cometida o la instalación de suministro. Lo que sucede es que la empresa en ese caso le fija una sección y un diámetro mínimo de esa parte. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la carga que usted determine tendrá que verificar si esa sección y diámetro mínimo de la canalización es suficiente. Si no lo es, podrá plantear una readecuación. Pero esta es la excepción. O sea, uno se podría emiscuir en ese tramo. O en esa parte de la cometida o instalación de suministro. Siempre y cuando la carga total de la instalación de suministro no supere, perdón, de la instalación interna no supere la capacidad de carga de la línea principal fijada como mínimo por la empresa prestadora del servicio. ¿Sí? Por supuesto tiene que ser justificada y razonable, ¿no? No podemos parecer con cosas raras en ese sentido. ¿Bien? ¿Se entiende la idea hasta ahí? De acuerdo a esta cuestión hagamos una pequeña definición. Hace rato nosotros hablábamos de circuitos, ¿no? En particular me quiero detener en lo que se denomina circuito terminal. Fíjense en ustedes que se clasifica reglamentariamente como circuito terminal, ¿no es cierto? El circuito que se deriva de un tablero eléctrico, ¿no es cierto? Y se vincula con puntos de utilización. Es decir, yo tengo un tablero eléctrico, cualquiera, de él deriva una línea si éste se vincula con bocas de salida, es decir, con bocas de iluminación o de toma corriente, se denomina ese cable dentro de un caño circuito terminal, ¿sí? Nosotros en instalaciones eléctricas definimos como boca al punto del circuito terminal donde usted vincula una carga o un aparato de utilizador. Es decir, si yo tengo un circuito que se deriva de mi tablero eléctrico, ¿no es cierto? Y electrifica una boca de iluminación, o sea, una boca donde se va a vincular una luminaria, eso se denomina boca. En cambio, el extremo donde está el punto de efecto, no. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad en ese punto de vincular una carga, ¿no es cierto? Porque no hay medio, solamente se trata de un interruptor, sino que de acá en adelante y a los efectos del cálculo, nosotros vamos a definir como boca al punto de ese circuito terminal donde se pueda vincular una carga. No tenemos que caer en la tentación de que en función a que luego el bastidor tenga uno, dos o cuatro módulos de considerar de que se trata de una boca, dos bocas y cuatro bocas respectivamente, ¿no? Guarda. Boca, a los efectos del cálculo, es el punto donde llega el circuito canalizado y se hace la vinculación a través de estos bornes con la carga o de estos módulos con la carga. ¿Se entiende la idea? No importa el tamaño o la cantidad de módulos que tenga, lo mismo sucede con los circuitos de iluminación, no hay que dejarse llevar por la cantidad de lámparas, sino que vuelva a lo mismo boca, sería la octobonal, esa donde llega al circuito canalizado y se vincula la luminaria, no en función a la cantidad de lámparas. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Hablando de circuitos terminales, que ya hemos definido qué son, tenemos que tener en claro que existen tres grupos básicos. Esta clasificación, si bien ustedes la van a ver un poco aburrida, yo se lo voy a traducir para qué me sirve. ¿Para qué me sirve a mí clasificar los circuitos? Básicamente, para llegar al momento de realizar el cálculo de la carga, asociarla a una potencia. Existen básicamente tres tipos de circuitos terminales, lo que se denominan generales, lo que se denominan específicos y lo que se denominan especiales. Señores, más allá del nombre, son cables dentro de un caño, sino que se les denomina así en función a la característica de la carga que electrifica. Por ejemplo, nosotros denominamos circuitos de uso generales, hay ese cable que va dentro de un caño y que electrifica bocas de circuitos que sean monofásicos, cuyas cargas no superen las 10 amperes y que estén proyectadas en el interior como a la interperie. ¿Se entiende la idea? O sea, los circuitos de uso generales son circuitos monofásicos que electrifican bocas, sean de iluminación o de toma corrientes, que no superen carga de 10 amperes y que estén proyectadas en el interior como en el exterior. Un ejemplo, yo tengo acá mi vivienda, supongamos que planteé un tablero eléctrico que luego vamos a ver la ubicación y demás. De mi tablero seccional derivo un circuito que me electrifica las bocas que están en el interior de esos dormitorios y las bocas que están a la interperie. ¿Es un circuito monofásico? Sí. ¿Las cargas no superan 10 amperes? Sí, porque acá vamos a vincular lámparas de 27, 20 voltiamperes, más de eso no creo. Y las bocas están proyectadas tanto en el interior como en el interperie. Señores, reúne las condiciones para denominarse este circuito, o sea, esos cables dentro de un caño como circuitos de uso general. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Lo que se observa es que la boca que está en la interperie, los señores lo electrifican a través de un circuito independiente de lo que está en el interior, está bien, se podría realizar eso tranquilamente, pero le denominan al circuito que electrifican estas bocas como circuito de uso especial. ¿Cuál es el motivo para denominarle de uso especial? Pregunta. ¿Qué es lo que que se le da fuera de ahí? Y a ver, en principio dije que el nombre o la clasificación que se le da al circuito está en función a la característica de la carga, no a la ubicación. O sea, dígame usted cuál es la potencia de una lámpara que va a colocar acá a la interperie. Con toda sinceridad. 25 watts. ¿Es monofásico el circuito? Sí. ¿La carga no supera 10 amperes? Sí. ¿Está en el interior? No, está en el exterior. Se denomina de uso general. Reúne las condiciones. Para que se denomine de uso especial, señores, debería ser un reflector de 1000 watts. 500. ¿Por qué? Porque la carga es importante, pero si estamos hablando de que vamos a poner 25 watts, ¿cuál es la razón para clasificarlo de una forma? De otra forma. Está bien que se decida independizar las bocas que estén en el interior de las que estén en el exterior. Por una cuestión funcional. ¿Por qué? Porque si me falla la que está en la interperie, que normalmente sucede, me puede desenergizar toda la boca que está en el interior. ¿Qué no consigo? Continuidad de servicio. Una de las cuestiones que persigue la norma. Está bien que sea la instalación eléctrica segura, pero también tenemos que asegurar la continuidad del servicio en todo momento en esa instalación. Es por eso que se independizan las que están en el interior de las que están en el exterior, pero no por ello podría denominarse de uso especial. A ver, señores, si ustedes le quieren denominar de uso especial, póngale en un de uso especial, ¿no? Recuerden que el criterio que adopta el proyectista es el que define la cuestión. Yo solamente le estoy marcando las pautas que fija el reglamento. ¿Sí? La clasificación está en función de la característica de la carga, no a la ubicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Bien. A ver, supongamos esto. Necesito generar un circuito que me electrifique una carga de aire acondicionado. Entonces busquemos los criterios. Una carga de aire acondicionado normalmente se trata de una carga importante, ¿no es cierto? De acuerdo también a la capacidad frigorífica que tiene. Lo que hace la clasificación es separarme las cargas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que son circuitos de uso especiales señala que las cargas de aire, perdón, que este circuito de uso especial, en particular de toma corriente, es un circuito monofásico que alimenta carga de salida de toma corriente que sean mayores a 10 amperes. Es decir, uno normalmente lo encuentra cuando se coloca módulos de toma corriente entre 16 y 20 amperes. Es decir, para cargas importantes el circuito debería denominarse de uso especial. ¿No es cierto? Cuestión que yo no comparto. ¿En qué sentido? Porque al circuito que electrifica una carga de aire acondicionado hay que denominarle de uso especial. Y alguien dirá, bueno, es monofásico, se trata de un circuito de toma corriente y la carga supera 10 amperes. Está bien, pero ¿qué sucede? Como vamos a ver más adelante, por el solo hecho de denominarle de uso especial, ustedes le van a tener que asociar una potencia importante, 3300 voltiamperes para el cálculo de la potencia. 3300 voltiamperes. Díganme ustedes cuál es, por ejemplo, díganme ustedes cuál es la potencia eléctrica de un aire acondicionado para un dormitorio de 3x3. ¿Ustedes saben cómo se calcula? 1200, ¿1200, puede ser? 1200, por ejemplo, de todas maneras eso lo fija la empresa, el fabricante, ¿no es cierto? 1200, por decir, watts, ¿no? Pero si ustedes le denominan al circuito que viene del tablero y electrifica esa boca de toma corriente donde van a vincular el aire acondicionado, si ustedes le denominan toma corriente de uso especial, le van a tener que asociar 3300. ¿Se entiende la idea? 3300. O sea, nada que ver con la realidad de las cosas. Guarda, a ver, ¿por qué digo esto? Porque en función a lo que ustedes le denominan o la clasificación que ustedes le den, porque a ver, la clasificación no es como un pentecostés esa que viene así de arriba y que le va dando el nombre a las cosas, no, nosotros le vamos a poner un nombre como a los hijos cuando nacen. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes caen en esa, le van a tener que asociar esta potencia, pero como si la carga es la mitad de lo que debería, de lo que me fija la norma. Entonces, no le dames o no lo clasifiques como toma corriente de uso especial. Y la pregunta es cómo le denominamos, ¿verdad? Lo que tiene la sección 770 es que solamente se limitó a clasificar dos tipos de circuitos, los de uso general, que son de iluminación y toma corriente que recién vimos y los de usos especiales que solamente hizo hincapié al circuito de toma corriente de uso especial. Los otros tipos de circuitos o clasificaciones que normalmente se emplean deben buscarse en otra norma. Ahí se la saca, digamos, esquiva el bulto mandándonos a estudiar la 771. Por ejemplo, allí están los circuitos de uso específico donde, por ejemplo, nosotros utilizamos uno que es un circuito de uso específico donde, por clasificarlo así, yo declaro la potencia real de la carga para el cálculo. O sea, me da punta a pie la norma para medianamente hacer un cálculo que se parezca a la realidad y no estar sobredimensionando. Sobredimensionar es exagerar la nota y generar gastos innecesarios, ¿no? Guarda. Se entiende la idea. Alguien dirá, Chey, ¿por qué el reglamento de la 770 no tiene todos los circuitos clasificados? Son 86 páginas, señores. Es un reglamento que está pensado para una toma de decisión bastante peronista, muy práctica. ¿Sí? Entonces, por eso van a ver ustedes que en el camino hay un complemento de distintos cuerpos reglamentarios para encarar el proyecto. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, este proyecto que le estaba mostrando, si ustedes lo miran, creo que tiene una pileta en el fondo. Sí, ahí está. ¿Lo ven? Ahí está la pileta. No me van a decir que vamos a proyectar un tablero y vamos a abrir con iluminación de uso especial o general para electrificar esto. No se puede. Recuerden ustedes que la zona donde se acumula agua debe ser con tensiones menores a 12 voltios, menor o igual a 12 voltios. ¿Verdad? Es decir, no podría ser de uso general porque es un circuito monofásico, 220, corriente fuerte. No podría ser de uso especial porque es un circuito monofásico también, o sea, con corriente fuerte. Debe ser un circuito que se debe clasificar como de uso específico. En particular, se denomina muy baja tensión sin puesta a tierra. ¿Pero dónde está esa clasificación? 771. ¿Por qué el reglamento 770 no contempló estos tipos de circuitos? Porque dicen, estiman que normalmente se proyectan más los otros circuitos que estos. Por ejemplo, es decir, es muy raro que una vivienda tenga piscina. Bueno, yo no estoy de acuerdo pero eso es lo que se ha fijado, ¿no es cierto? Para poner en vigencia esos criterios que él estaba comentando recién. ¿Se entiende la idea, señores? ¿Sí? Sí. Es decir, fíjense cómo es la mecánica, cómo se va trabajando en este sentido. Nosotros hasta acá hicimos un introito a la actividad. Por supuesto, a partir ya de la clase que viene vamos a empezar a dimensionar las partes. Ya saben cómo está constituida la interacción, cómo se puede distribuir, cuáles son las opciones y por supuesto en función a ellas cuáles van a ser las distintas partes que vamos a dimensionar. Los distintos tableros eléctricos, los distintos circuitos terminales, los distintos circuitos seccionales y las características de estos. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Esos son los criterios. Es una cuestión formal por ahí. Capaz que a alguien no le gusta, pero bueno, hay que darlo y eso está escrito y hay que conocerlo para de acá en adelante realizar un buen cálculo y un buen proyecto. ¿Se entiende la idea, señores? ¿Dudas, consultas? Estamos de acuerdo, ¿le parece bien la dinámica? Les cuento que esto se ha grabado, va a estar ahí para la consulta en plataforma, siempre búsquelo como clase 1, fecha de hoy y así las sucesivas. ¿Bien? Fíjense ustedes que acá hay un plano de una vivienda, yo les pido que soliciten o lucían un plano, ustedes pueden trabajar en AutoCAD o en PDF, pidan una vivienda, una planta, dos plantas, ya ven de acuerdo a la envergadura del proyecto que quieren realizar, ¿no es cierto? para empezar a aplicar a partir de la clase que viene cada uno de los puntos o criterios para dimensionar y proyectar la instalación eléctrica en esa vivienda que ustedes soliciten. ¿Bien? Sí.